Estimados integrantes de nuestra comunidad universitaria, y en particular quiero dirigirme a los colaboradores de la universidad, a quienes en conjunto hicieron posible este tremendo logro de que el Consejo Nacional de Acreditación nos haya señalado como parte de un selecto grupo de universidades en Chile al entregarnos cinco años de acreditación. En particular, a todos quienes han trabajado en vinculación con el medio, que fue reconocida como un área de excelencia dentro del conjunto de universidades de nuestro país. Yo creo que estamos todos no solo contentos y satisfechos, sino que de verdad orgullosos de la universidad en que estamos, de haber colaborado en un proceso de desarrollo que ha sido ininterrumpido. Quizás no todos lo sepan los que han estado en esta universidad desde hace más tiempo, lo tienen claro. Hemos tenido procesos de acreditación con incrementos continuos en el nivel de ella. Partimos con dos años, tres, luego cuatro y ahora cinco. Creo que esto es una invitación, además, a seguir trabajando, siempre mirando el beneficio de nuestros estudiantes. Nuestro foco, tal como lo dice el proyecto educativo, son nuestros estudiantes. Nosotros somos depositarios de muchos anhelos, de esperanza, de las familias y de quienes deciden desarrollar sus carreras profesionales en la San Sebastián. No los podemos frustrar. Los cinco años que no han sido reconocidos es una muestra de que lo hemos estado haciendo bien. Yo les quiero agradecer, darle un muy cordial abrazo y también invitarlos a seguir en este camino común hacia el futuro. Muchas gracias a todos y un gran abrazo. Gracias. Gracias.